Respecto a la entrega de medicamentos, no tiene por qué estar afectada derivado del COVID, es decir, aquí no es por COVID, excepto en algunos casos en donde los mercados globales, poco ocurrió en los mercados nacionales, pero en los mercados globales se afectaron también por la epidemia de COVID. Hubo lugares del mundo donde hay hoyos muy importantes en la temporalidad de las entregas, ya sea del producto final o ya sea de los insumos necesarios para fabricar los medicamentos. Esto ocurrió y todavía hay una parte de la presión que hay sobre los mercados globales de medicamentos para satisfacer las demandas de sus compradores, generalmente los mayoritarios son los gobiernos, pero sustancialmente no es por una disposición de la reconversión hospitalaria o de la organización de… ¡Gracias!